El salvadoreño como siempre echándole reata a la vida y es que este día me vengo a un vídeo para intentar apoyar a estos cracks, a esta gente que en algún momento pues fueron removidas y pues algunos en redes sociales movían muchas quejas, ya saben temas políticos o no, pero lo importante es que ya están reubicados, entonces ellos hoy en día lo que se necesita pues es publicidad, que usted conozca para que venga a apoyar, que usted venga y diga, ah no, la nueva reubicación de ellos, ¿a quiénes me refiero? A la gente pues que vendía en un, yo siempre lo he dicho, en un mal, como se dice, en una mala frase se dice chatarra, pero no venden muchas cosas increíbles que usted puede encontrar acá, repuestos y cosas así, así que necesito que me acompañen, ¿para dónde? Para ubicarlos, primero en el vídeo estamos en toda la famosa calle de aquí del Mercado Central, ¿qué le dicen? La famosa 29 de Agosto, usted viene del Calvario de arriba, del Mercado Hula Hula y todo eso, se ubica en esta calle y entrando a este parqueo, bueno, ubíquese por esta venta de papas de unos señores muy amables que ellos me dijeron, aquí están brother, déjame, entonces, así que usted se puede ubicar aquí, entra, me cuentan de que ellos apenas tienen, este mes entraron acá, los reubicaron y es que son temas muy polémicos que tocaron, ustedes saben, que algunos dicen, no, que miren pues, que los movieron, que no sé qué, recuerden que pues ellos ya tenían su clientela del otro lado, pues acá les ha tocado volver a venir, a hacer su clientela, ¿por qué hago este vídeo? En modo de apoyo, ¿ok? En modo de venir a mostrar lo que ellos venden, las cosas buenas que ellos tienen y así brindarles mi apoyo de esta manera con mi granito de arena, les caigo, así que démosle con todo, jueguen. Antes de empezar el vídeo, quiero hacerle publicidad, por favor, aquí a mi brother, vende tamales, allá está su hija que nos acaba de pedir una foto, si usted le quiere comprar tamales a mi brother, vamos a ser abusivos, tal vez los vemos aquí, miren, ahí viene, dice, le da pena, ¿dónde está mi brother, aquí? Aquí está, aquí está, a él, me le compran tamales, por favor, aquí a mi hermano, miren, a ver, pija de tamales, ah, démosle pues, pija de tamales aquí con mi brother, démosle, permiso, ahí te voy a dejar encargado, pija de puesto, miren que tienen acá, no, hombre, aquí sí saben, tamales de todo, gallina, elote y todo. Pijques de pollo, pijques, queso y elote. Eso es verdad, así que aquí están los reyes de los tamales, te voy a dejar encargado, ¿de cuál la querés que llevemos, amor? Yo te quiero un dólar de pollo y vos? Pijques tiene. También hay pijques. Y de elote. Y de elote. ¿De los tres? Sí. Ah, pues uno de pollo, uno de pijques y uno de elote, por favor, ahí te los vas a dejar encargado. ¿Cuántos? ¿Tres dólares? ¿Tres dólares? Sí, ya te caemos, ya te caemos, porque vamos a ir a grabar. Bueno, he de apoyar a mi crack ahí, señores, este, oí la L, diciendo. Bueno, así que démosle, vamos a empezar toda esta parte, miren ustedes, desde allá empieza, donde ellos los han puesto y pues, venden cosas muy necesarias para, para, de la nada. Usted quiere un repuesto para un televisor, quien quita una bici, vamos a empezar a grabar poco a poco. Me cuentan acá, este, de que no a todas las personas les gusta que las graben. Entonces, para no generar ningún problema, primero, pues aquí no hay ley que me diga que no grabar. Primero, vamos a grabar solo las cosas, vamos a evitar problemas y vamos a grabar cosa por cosa, no pasa nada, venga. Vamos a este primero, que está aquí. Esta es una bici que a usted le puede servir demasiado, señores. Solo me le cambio este asiento, que los asientos no son muy caros en un lugar de accesorios para bicicleta. Bien, vienen valiendo sus cuatro o cinco dólares. Todo bien, ya tiene las llantas buenas. No sé si el neumático, pero igual, el neumático no es muy caro repararlo en una llantería y cosas así. Le digo porque estas bicicletas normalmente andan costando entre 70 dólares y aquí ha de costar mucho menos de lo que cuestan allá. Hay hasta pesas. ¿Será que sirve esta? Me quisiera pesar, pero no sé si yo la voy a chingar a la persona que vende aquí, ¿verdad? Es que, ajá, es que me quisiera pesar, porque yo siento que ya peso más de los 240 libras. Miren estos zapatos que están acá, gente. Pija de zapatos. No, estos sí, estos sí, señores, son unos pumas y son originales y están en buenas condiciones. Yo creo que me quedan. Están buenos. Tienen estos zapatos también, están bien. Repuestos pues para, digamos, para su trabajo. Un taladro que usted necesite, se le chingó. Puede ocuparla acá. Venga, sigamos avanzando. Vamos a ser un poco abusivos. De este lado, sillas de ruedas, por si usted tiene una persona con, pues sí, ahí que necesite y poder dársela. Alfombras también para la casa. Estas alfombras son re caras en los lugares estos, hombre, en los almacenes. Suelen valer hasta, ¿qué? 35, 40 pesos. Mira, yo no sé si la niña está llorando porque me vio que, al ver la gran nariz, cualquier persona llora. Bueno, venga, de este lado. Y miren, aquí hay ventiladores, que supongo que los tienen aquí, pues porque están buenos juguetes para sus niños. Java completas de juguetes. Este estará bueno, amor. Estás a ver si de la casa de los quirola, de esas casas como que asustan. Pero bueno, está linda, está linda. Y supongo yo que accesorios como este, que pues al verlos así, probablemente usted los ocupe para repuestos o algo. Y digamos que usted le quiere sacar una parte importante a eso. Y lo puede ocupar, no hay ningún problema. Mucha gente para eso los compra y los usa. Hay muchas más herramientas de aquel lado, cosas de licuadora. Ahora, recuerdo yo cuando a mi mamá le chingué el vaso de una licuadora. Y pues uno de esos lugares me salvó. Pero yo le chingué el vaso, vea, era de vidrio. Y en uno de esos lugares lo encontré en tan solo 4 dólares. Cuando si vos ibas a buscarle el repuesto a un Omnis, porque de ahí era la licuadora. Este, en Omnisport lo dejaban ir hasta con 40, 50 dólares. Y aquí lo encontré barato. Así que saludos a mi mamá, que ahí tenía los frijoles molidos. Allá hay un envase, miren, de licuadora. Que está buenísimo. Bueno, y seguimos avanzando. También podemos encontrar cosas importantes como un megáfono. Este, desde vaso de un megáfono hasta rueditas que hay acá. Puede ser de algo, no sé. Este, accesorios como cargadores. Entonces, allá hay un Philips y cosas así. Bueno, sigamos avanzando aquí. Y aquí hay relojes. Miren usted. Supongo yo que estos relojes, usted pues ya solo les pone una pila. Y venga que empiecen a funcionar. Si no, pues lo lleva donde el maestro relojero, allá en Santa Tecla. Televisores. Este, uy, no voy a botar esto de buen lado. Señores, televisores. Que televisores que, o sea, usted puede reparar. Y hay mucha gente que los, que los ocupa, los levanta. Aunque usted no lo crea. Permiso. Perdón por ser abusivo, hermano. Perdón. Permiso. Bueno, de este lado, aquí vemos que ellos están echando el arte. Y hay de todo aquí. Yo creo que el señor allá está levantando. Aquí está levantando. ¿Puedo ser metido? ¿Puedo grabar? Va, va. No, no, no. Al niño no se puede grabar, dice la hermana. Miren de este lado. El hermano ahí está reparando algo. Venga. Esto se ve súper bien. Vamos. Lógicamente uno hay que respetar cuando hay cosas que no se graban y no se pueden grabar. Y eso está bien. Cada quien, vea. Miren, aquí hay hasta pantallas de televisores, señores y señoras. Increíble. Pantallas de televisores. Este, que usted, supongo yo que las puede acoplar, vea. Este volado, ¿cómo es que se llama? Y me he olvidado. CD player. Gracias, hermano. Un CD player. Este, que se ven en buenos estados. Esta, una cámara que está increíble. Miren ustedes. ¿Cuánto vendrá costando esto, hermano? Perdón la pregunta. 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos. Ajá. Ajá. Bueno, gracias. Bueno, 10 dólares esta cámara. También hay radios ahí. Este, tostadores, hornos. De todo. Este está increíble. Increíble este lado. ¿Cómo hemos empezado aquí? En el lugar. Aquí anda mi hermano, pasando la balanza. Este, miren, de este lado también venden cosas bonitas. Cacerolas, ollas. Este, ¿esto para qué será? Los números de casa. Ah, los números para números de casa. Por si llegaron los del censo y se la chingaron. Este, quiero ver qué más, ¿qué es esto? Ah, chimpinillera. Estas chimpinilleras son para un gordito. No, mentira. Esto le queda normal. A mí me quedan chimpinilleras. Están chivas. Están bonitas. Están enteras. Están nuevas. Están nuevas totalmente. También tienen anteojos. Este, cositas para guardar sus anteojos. Esmaltes allá. La verdad es que es impresionante cómo, cómo el salvadoreño se rebusca. Cómo el salvadoreño dice, no hombre, no jodan. Yo voy a vender lo que sea, pero lo importante es no andar hueviando. Y ahí, humildemente, pues la gente echa reata. Permiso, hermano. Permiso. Miren, aquí tienen un libro importantísimo. ¿Ve? De la hermana Teresa de Calcuta. Y está a vergonas. Cosas importantes para las personas amantes de la lectura. Pues esto sí es. Bueno, veamos. Sigamos metideando. Bueno, Elisa ha decidido llevarse este de la madre Teresa de Calcuta. Ella ha decidido cambiar su vida, hermanos. Aquí en este video lo vamos a aclarar. Pues dijo, ya basta del pecado. Voy a seguir los pasos de la hermana madre Teresa de Calcuta. Pero casada se va a ir esta hermana de aquí. Y pues, por supuesto, lenguaje del amor. ¿Por qué? Algo está malo. ¿Qué lenguaje del amor? ¿Será que algo está malo? ¿Qué entre nosotros? ¿Que esta mujer aquí quiere comprar este libro? ¿Qué pasamos? ¿Qué pasa aquí? ¿No nos hemos casado y hay divorcio? ¿Qué? Abramente. Bueno, pero en lo va a leer yo. Ya me preocupó. Lenguaje del amor. ¿Cómo expresar devoción? Si será a su conyugo. Tenemos que hablar. Hay problemas en la familia. En la familia. Seguro ha de decir en el libro. Este, ponga a lavar trastas a su marido. Bla, bla, bla. Cosas del feminismo. Vamos a pagar a este señor. Un dólar cada libro. Así que démosle. Hey, viejo. Gracias, hermano. Aquí estamos. Bueno, hoy sí. Sigamos avanzando. Llevamos lo primero. Ya ven, se pueden encontrar cosas importantes acá. De este lado, pues, me comentaban que hay mucha gente que no le gusta que la graben. Pero no vamos a grabar sus caras claramente. Sino que solo vamos a grabar las cosas que hay. Importante. Mire usted, se quiere sentir seguro. Aquí anda un casco, vergón. ¿Se ven vergones? Están en buenas condiciones. Bueno, monitores también. ¿Qué? ¿De todo? ¿Qué hay de todo? Ey, basurero, vamos. Hay basurero, mira. Ay. Basurero. Increíble. ¿Cómo están estos basureros, hermano? Bueno, basurero, ¿cómo? A siete. Bueno, gracias. Siete dólares. Ya ven, importantísimo. Siete dólares. Me voy a sacar el micrófono porque están poniendo música algo alta, ¿verdad? De este lado podemos ver relojes importantes, ¿verdad? Miren. Y funciona, señores. Las dos. Este tiene la hora exacta el de Puma. Este está bonito. Está lindo este reloj. Este también, ¿no? Increíble, señores. Miren, este de acá para dama, para caballero. Si usted necesita una buena plancha, pues puede adquirir aquí su plancha, ¿verdad? Miren. Talega de plancha. Ahí está. Está bien, está bien. En la gente siempre se rebusca, eso es lo importante. Hay un balón allá. Que ese balón, si lo tienen allá, digamos, usted lo ve pinchado, no se preocupe. Se lo pueden reparar. Se lo pueden reparar. Aquí vemos de este lado ventiladores. Este ventilador ha de estar entero porque se nota, pues. O sea, ya solo usted le consigue el casquito de atrás y le funciona. De este lado, miren qué importante. Como. Miren, el salvadoreño. En otros países, ¿cómo reaccionan? En Italia es, mamma mía. O sea, aquí es, ¿cómo se dice? Coma mierda. Miren todo lo que hay. Increíbles sillas de ruedas en buenas condiciones. Tan buenas. De este lado vemos que también tienen más accesorios. Envases para licuadoras. Se ven en un buen estado. Este puesto se ve muy lindo. De hecho, ya vamos a ir del otro lado para que ustedes también vean el negocio de él, ¿verdad? Perdón si escucha muy alta mi voz. Es porque no quiero que se escuche la música de fondo. De este lado hay accesorios, así como aritos. Hasta chicles tienen acá. Zapatos en buenas condiciones. Mire usted. Bonitísimo. ¿Ve? Zapatos en buenas condiciones. Controles para su televisor. De ahí usted solo lo configura. Este, otra cámara de mi brother allá. Por si usted quiere empezar a crear contenido. Es importante, la verdad, que usted tenga una cámara. Pero si usted quiere un iPhone o algo, pues también aquí lo puede encontrar. Paja, no he visto iPhone. Pero pues, si usted se rebusca, seguro se los venden. Juguetes también para los niños. Un router. Un router. Y esas cosas, ¿cómo harán? Ese router creo que es de claro, ¿verdad? Un router. Una moto. Esa de ser del mero mero. Y a este maje yo me lo puedo. Bueno, señores. De este lado me encuentro a mi gran brother Tato. Este maje lo conozco de la San Jose para el mundo o va maje? La mera San Jose. Vamos a analizar. Maje, ¿de qué vende vos? Antes que le muestre a toda la gente. Vos dame la primicia ahí. Mira, fíjate que aquí vendemos de todo. Fíjate que entre pulidora, bocina, instrumentos. La mayoría son instrumentos de este lado. Pero ahí vienen saliendo otras cositas. Ventiladores y cosas antiguas ahí. ¿Hace cuánto lo reubicaron aquí? Ya vamos para como los 15, 20 días. ¿15, 20 días? O sea, se están acoplando. ¿Cómo has visto la influencia de gente acá? Fíjate que el movimiento es en la mañana. El movimiento es en la mañana. Ya si te fijas, a esta hora ya es bien solo. Ya la mayoría de gente, a las 3, ya empiezan a 3, 4 de la tarde. Y empiezan cuando allá. A las 3 o 4 era la más influencia de gente. Está costando un poquito. Pero ya con todos los videos que están saliendo, están haciendo, pues ya la gente, ya nos empiezan a ubicar. Gracias. Te vamos a ver ahí un poquito de onda que tiene. Importante, mire, si usted quiere un instrumento en buenas condiciones, digamos para su colegio, para los niños de... Ajá, aquí este mágico tiene una guira. ¿La puedo agarrar, viejo? Dale, dale. Perdón. Bueno, miren, está en excelentes condiciones. Y pues usted la puede ocupar. ¿Cuánta gente que se anda zampando en la electrónica 2001? Vea vos, allá se la van a dejar ir. El día que me contraten la de la electrónica 2001, no va a decir eso. Tenemos una conga, tenemos unos redobles, unos cimbales, tenemos una quena. ¿De todos vos? Teníamos trompetas también y vamos a seguir traiendo más trompetas. Y sos el único acá que tiene instrumentos. Increíble, trompetas, miren señores. También esto de acá, miramos la quena. ¿Qué es eso? ¿Una escura de la época o qué? No, esos son como para brincar, quebradientes. ¡Una escura! Agua de puse. Bueno, aquí mi brother tiene de todo. Es importante, la verdad. Por eso yo les digo, este tipo de contenido lo hago para apoyar a esta gente que la han reubicado. Y aquí mi brother, tengo añísimos de conocerlo. Y mi brother siempre se ha rebuscado ahí. ¿Todavía estás en la banda vos? En la batucada. ¿En la batucada? Sí. ¿Sound Samba? No, se me olvida, ya ven. La memoria, paloma. Esta. Si es cierto, para la boda, maje. Te podés caer. Todavía, vergón, ya te voy a agarrar el contacto, maje. Porque es cierto. Me interesa. Miren, este ya, este es para el micrófono. Para los que les gusta cantar. No, no entiendan mal. Es un buen aspecto. Bocinas. ¿Para el carajoque después de las 12? Para el carajoque después de las 12, dice mi brother. Y bocinas P-Dame. O sea, el sonido de calidad. A esto, que con los años, pues, ustedes saben, las películas. Yo soy de la generación que en un tiempo las películas valían hasta 3 dólares. Pero. Y imagínate que cosa, que aquí las tenemos a 10 centavos. ¿A 10 centavos están estas? Y hasta que estas no se dejan de mantener. En cualquier puesto vas a encontrar películas. ¿En serio? No entiendan todavía a buscar tu película. Y hay VHS también. No jodas, hasta VH. Bueno. Increíble. Ah, no jodas. Increíble, vos. O sea. ¿Un qué? ¿Un tocadisco? Funciona, vos. Sí, está funcionando. No jodas. Espérame, me voy a pasar de aquel lado. Y vos grabas desde ahí, amor. Espérame. Yo creo que puedo pasar aquí, maje. No me voy a echar algo. Maje. Esto está genial. Hacelo funcionar, maje. Veamos. Verano. Va. Ahí está, mi brother. Es importante siempre ver este tipo de emprendimientos y de lo mucho que te puede aportar a la casa. En lo que es la regla de eso, miren, allá está una lámpara. Esas lámparas son de cuilio. Este, un redoble. Mira, ya que tenés esto, no tenés para lavarse el joyo. Hay unos que para lavarse el joyo, vos. Espérame, en ese lado de ahí viene. Hay lavaculos del otro lado. Ya la va, mira. Ahí estuvimos viendo cómo mi crack lo encendió y todo. Así que ese está en 25 dólares. Créanmelo. Ey, maje. Ahí estamos. Me voy a despedir de vos, crack. Ahí apóyame a Tato, por favor. Ahí estamos. Cualquier cosa, estamos a la orden. Vergonísimo, rey. Ahí estamos. Bueno, nos caímos aquí. Tato, la mera onda. Tiene hasta relojes, controles también, una pantalla, un volado para alguna barbería. Allá está haciéndolo funcionar de nuevo, miren ustedes. Pues toca la musiquita y todo. Que no puedo ponerla por el copyright, vea. Así que ahí estamos. Bueno, gracias, maje. Tato, la mera onda, señores. Y de este lado, bueno, ustedes ya conocen aquí, es un personaje que creo que nació en el canal de los Deschavetados. Es el Chele Chatarrero y aquí, pero aquí está su hijo. Entonces, él de este lado tiene muchos accesorios como lo son igual, sillas de ruedas. Y él creo que tiene también un canal de YouTube y todo, ¿verdad? Aquí hay bicis, este, de todo. Vamos a hablarle al hijo. Vengan. ¿Qué onda, Colocho? ¿Puedo entrar aquí a grabar? No hay pedo. Va, ¿cómo estamos? ¿Cuál es tu nombre? Más disculpa que se ha metido. Vladimir. Para mí yo el Junior me conocen aquí. Ah, el Junior, el Junior Chetarrero. El Junior Chetarrero. Permiso, maje. Vamos a metidear ahí. Bueno, ¿qué onda, Colocho? Bueno, ahí estamos. La gente acá, muy amable, mi brother ahí, súper amable. De hecho, fue el primero. Yo le pregunté, mira, va, aquí puede grabar, no te dan duro. No, 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 me dijo. No, solo va ahí. Tiene cuidado. No, entonces él me ubicó y me dice, dale, maje, que se puede. Así que, ahí estamos. Miren, de este lado, importantísimo todo lo que usted se puede encontrar. Hasta vasos. Estos vasos, este juego de vasos y este pichel está lindo. Está así como de maitra, está bien lindo. De maitra casera, o sea, de la persona que anda grabándome, ¿verdad? Porque ella ya, como ya va para los 30. ¿Cuántos años tenemos, ma? 29. 28 tiene ahorita por febrero, cumple 29. Pero ya es llegar a los 30, señora. Ya está dando un paso a los 30. Entonces, mi amor, ya ella ve cosas de señora. Importantísimo. Miren ustedes. Esto también. ¿Qué es esto? Es espuma, pero de la espuma que le echan en el techo. De la espuma que echan en el techo. Ajá. No jodas. Qué vergüenza. Maje, ¿qué me puedes mostrar vos de aquí? Algo que sea así como que, qué locura. Aparte de todo lo que tenés, vea. Uy, acá hay de todo, güey. ¿De cómo qué? Que vos me podrás decir, puta, que esto, mira, qué pelado. Mmm, de todo hay, güey. Vaya, así como ese, que es para, no sé si has visto vos en la parte del techo. Ajá. ¿De verdad es que este es uno? Sí, maje, yo creo que sí. Sí, vergüenza. Bueno, nos vamos a llevar este con un colocho. ¿Cuánto vale este, maje? No, mene, no, maje, no. No, mene, no. Aquí venimos a apoyar, maje. No, no. Esto te lo vamos a pagar. Voy a apoyar, pues. No, 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 maje, no, 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 no. Este, de este lado, miren, si usted anda en pecado, puede llevarse esa virgen vea que ahí, con mucho respeto para todos aquellos vos, los pecadores que ven mis videos, este, comprenlo, señores, y restauren su vida. O sea, mi brother acá es el único puesto que yo le he visto, sillas de ruedas y cosas así vos, y de todo. Aquí vienen bastantes cosas, prácticamente porque, un punto, va, nosotros estamos pidiendo en YouTube, entonces hay lugares donde ya más generales, tenemos que achar a esto. ¿Cuánto tienen ya en YouTube? Prácticamente ayer llegamos a los 13,000. A los 13,000. ¿Es verguiado YouTube, vau? Sí, sí, sí. ¿Es verguiado? Sí, es verguiado. Más que todo, hay que tener cuidado, hay que grabar y todo eso. Ajá, entonces, bueno, ahí apoyen a mi brother, el chile chatarrero de un puesto. Ajá, así que ahí estamos, señores, miren, y tienen cosas también como esta, esta es una freidora de aire, mirá, amo. ¿Cuánto te costó allá en Gorma? 35. ¿Y aquí cuánto le estás dando? Dice más de nada. Da tu precio vos. 20. No, menos. Muy arriba también. 15. Menos. 10. Menos. No, hombre. Trabaja, menos. 5. No, no, no está cuesta ahorita ya. Unos 8 pesos. Mierda. No puede ser. 8 dólares. Sí, tú, vaya aquí. Vaya. Bueno, saludos a Walmart que nos bajó. Ahí está la cortina, mire. Ah, cortinas también, no jodas. Increíble, señores. Miren también esto. ¿Eh? Ahí estamos. Es que aquí hay de todo, es increíble. Y esto está en buenas condiciones también, man. Sí, sí, también es. Está nueva. esta nueva esa tostadora y es en cuanto la edad por estar en 25 está barata está barata está bien mal cuánto vale ese para la gente que pero a través del vídeo y viernes vamos a vamos a regalar a los 15 de esto va a regalar 15 si viene de parte del pato vamos a regalar va vergón gracias más para los suscriptores de todo aquí miren cosas importantes de esto y mayor a la garra y no sé qué sombo solo cierre está haciendo más yo digo que si alguna mujer tiene un marido que le ha sido infiel le puede quitar el pico con esta onda y quitar el pico con esta onda para hacer la bola es ya si la ya si la tienen chiquita pues ahí ni modo con una pisa mejora pero si hicimos en su marido riendo una de esas puede tener mi brother de qué horas a qué horas está usted aquí ya de que nosotros estamos acá desde las siete y medio de la mañana nos vamos hasta que el último cliente que no importa hasta la noche una vez nos fuimos como a las 11 hasta las 11 de la noche como la noche y fue puya bueno increíble más me llega saluda metetata visto ahí estamos señores apoyemos por favor a este brother que ha sido el más accesible con mi brother tato allá que en serio han permitido pues que nosotros grabemos y que nosotros tengamos a hacer un vídeo para mí eso es o sea buena onda pues porque hay gente que no le gusta que la grave ya ya vieron usted ya que lado y eso se respeta si usted no quiere salir en un vídeo lógicamente nadie lo puede obligar pero este es gente que sabe que las redes sociales te pueden dar un plus y ellos hasta tienen un canal de youtube como lo dijimos y aprovechan eso eso no está mal creamos así que todavía en este lugar los invito a que se caigan bueno de esta manera nos retiramos siempre agradeciendo a mi brother allá al mero júnior hasta mi brother que ha sido súper buena onda con nosotros muy accesible muy vergón eso es importante como les digo y les repito si usted es emprendedor o si usted tiene un negocio en la calle no tenga miedo cuando alguien llegue grabando si tenga les miedo si esa persona llega con malas intenciones pero si la persona llega con la onda de que sólo grabar su producto tenga muchos seguidores o tenga pocos usted no diga nada no sé qué o sea no es nada malo lo que le van a hacer a menos que el maje llegue miren esto que están vendiendo es malo es ahí sí de verga si llega pero si el tipo llega sólo mostrando lo que usted vende no pasa nada sólo es para darle publicidad sus redes tal vez no sea mucha pero pues alguien le va a llegar por esa persona y esa otra persona le va a regar a otra y su negocio va a crecer voy a pasar por mis tamales ahorita y nos fuimos señores señores qué buena onda miren ellos que vergones por eso esta gente es próspera por eso esa gente es tan linda por eso es que la hermana tiene la bendiza o de una amante linda hermana gracias gracias hoy nos ha dado la prueba aparte de los tamales que le compramos gracias muchas gracias lo vamos a probar aquí permiso y aquel usted que se hizo vaya está bueno gracias permiso nos vemos cuando lo vamos a probar aquí y le vamos a dar el ok si démosle amor démosle aquí y no hay problema y pongo aquí esto hermano abajo es que uno no hay que ser abusivo yo pregunto porque después le dan duro uno en la calle cual quieres probar vamos amor el piz que el de pollo le vamos a voy a empezar yo venga como dice buchito venga terenga buenísima suerte que llevamos un dólar de esto gracias a dios qué bendición el salvadoreño que hace tamales bo increíble con su pollito no no sólo va a ser un vídeo se lo merecen la boca amor veamos qué tal vamos de lisa es amante de los tamales pif que está de arroz esto vamos falta la salsita pero no la vamos a poner amor también rico me lo quiere ganar ya vieron me quiero usurpar un vídeo nosotros compartimos los vídeos no se preocupen así que estamos si ustedes me lo quieren apoyar de paso allá está la niña grabando por favor que gente más amable esto es lo que uno se gana al hacer contenido conocer buenas personas como ellos que te dicen mire gracias por apoyarnos y le regalamos esto nos han regalado sus tamales que nosotros valoramos mucho porque con mucho esfuerzo con mucho trabajo ellos lo han hecho que te regalen unos tamales brother gracias los mismos tamales que compramos ayer creemos que ayer pasamos comprando y se veían justo así justo 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 y el sabor es muy similar como crece la gente como es lo importante de crecer o sea de hacer tan bueno el producto que otras personas vienen a comprar para revender increíble así que bueno nosotros no vamos a comer eso y nos afamos bueno ahí se le acaba de caer la tabla de la niña y le digo hay repuestos y la verdad es que hay buenos repuestos bueno me retiro ha sido un honor para mí venir con este vídeo como les repito y como les dije al principio quiero aportar mi granito de arena para que apoyen por favor a mis brothers acá que venden accesorios de buena calidad que están ahí este si usted quiere economizar esa es la mejor opción y de un solo si viene por tamalitos lleven son unos dos tres pesos apoyan por favor esa familia que está ahí este vídeo es en beneficio a toda esa gente tan vergona que de mis vídeos que de mi contenido yo de esa manera les agradezco por favor apoyen lo ok díganles que vinieron de parte de la patomanía y ustedes con por ser parte de la patomanía pongan ahí yo sigo la patomanía desde tal y tal lugar por favor porque yo le doy corazón a todos sus comentarios ok así que ahí estamos señores los quiero mucho un abrazo a todos familia pasen la bonita paja señores nos vemos gracias por tanto dios gracias l'anime